¡Segui la sombra, hola! ¡Ora la maíz será! ¡Deselecciona! ¡Segui la sombra, sedi la sombra! ¡Ora la maíz será! ¡Deselecciona! Nosotras, 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 nosotras! ¡Segui la sombra, beso de Jesús! ¡Segui la sombra, sole de Israel! ¡Vamos, los pocos, los guantes! ¡Crescuna! ¡Segui! ¡Segui la sombra, sol y le es! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!